El figurín de la gorra y la gafa no es periodista. ¿Cómo así? ¿Entonces quién era el tipo? El papá de Catalina, el tal Alveiro. ¿Alveiro? Eso no me gusta muy grosso. ¿Él por qué tenía que estar camuflado? Eso mismo me pregunto yo. Esto me huele raro. Para eso la llamo. A ver qué hacemos con él, porque aquí hay mucha gente y no podemos dar papaya, pues. ¿Cómo que qué hacemos? Lo tenemos que soltar. Déjelo ir. Yo a ese churro todavía no le puedo hacer nada. Claro que sí, mi doña. Hasta luego. Déjalo ir. ¿Qué pasó o qué? ¿Vos crees que te hable de eso? ¿Crees que te hable de eso? ¿Con qué? Se está demorando como mucho, ¿no cree? Es que no dio haber hecho eso. No estamos para hacer experimentos ahora, doña Hilda. Bueno, pero ¿y qué le vamos a hacer? ¿No es que él es así? Él es el ser más agradecido que hay en esta vida. Y nosotros a usted, mejor dicho, le debemos a él la vida. Él es capaz de hacer lo que sea con tal de pagárselo. Ahí llegó. Ay, papi. ¿Qué le pasó a Albero? ¿Está bien? ¿Qué fue? ¿Qué me la hicieron? No, no, no. Tranquila, mamita, no se me preocupe, que estoy bien. Me voy a poner esto. Un golpe, madre. Fue un golpe. Venga, yo lo recibo. ¿Pero cómo un golpe? Ya, madre, pues, imagínense, me golpearon. Ya lo comprobó, hermano. A usted lo van a matar. Y lo peor de todo es que esa gente sabe que usted ya anda por aquí en el barrio.